Nosotros llegamos a esta vereda hace 18 años y aquí estamos. Todo lo que tenemos es gracias al café que nunca nos ha desamparado, porque poquito o mucho siempre nos ha faltado con el pan nuestro de cada día. Nosotros somos un ejemplo porque nosotros somos como el café, que a pesar de que nos caiga hasta la arroya, ahí seguimos firmes. Conoce más historias en escafe.com.co y reconectate con aquellos que hacen especial nuestro café.